Hay que profundizar un poquito más también Pablo, cuánto ha afectado la derrota en la final a Díaz y cuánto ha afectado a Crespo. Crespo tenía muchísimas posibilidades, si salía campeón el domingo, de tener mayor fortaleza para ir a las elecciones del Tigre, que aún está en una nebulosa como en todos los clubes. Son cuatro candidaturas, hay que esperar que la federación apruebe qué candidatura va. Entonces, en global, como institución y Strongest, no está en este momento, en un momento, valga la redundancia, de poder tener las cosas claras.